En el destierro, los venezolanos prendemos la llama del recuerdo. Avivamos el fuego de nuestro sombro. Somos humo en el desabrigo. Solo nos queda tatuar nuestras heridas en la escritura. Cantos de sirena, el socialismo alemán y el soviético, esas ratas ideológicas lo apestaron todo. ¿Cómo no lo advertimos? En el destierro, los venezolanos exploramos las vitrinas de la devastación socialista. Somos observadores ciegos de su estantería en el tiempo. Nos desfiguramos en estampas que no bocean su súplica, que no deletrean las tonalidades crueles de su maldad. En el destierro, advertimos tarde, muy tarde a Cuba, las espinas envenenadas del castrismo. Otro canto de sirena letal. Otra rata ideológica. No logramos controlar el poder.